Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y hoy tenemos un artista mexicanísimo. Él es Héctor Gamaliel, que nos va a platicar acerca de su trabajo, de su historia y sobre todo de su más reciente material discográfico, Déjame Ir. Pero vamos a hacer una dinámica primero con él, acerca de la A a la Z. Con Héctor Gamaliel, yo te voy a tirar una palabra y tú me vas a decir algo de lo que te ocurra, de lo que venga a tu mente, respecto a la palabra. ¿Vale? Gracias primero que nada por asistir este día. No, Talina, muchas gracias por la invitación a tu programa, saludar a todo tu público y pues espero hacerlo bien en tu dinámica, a ver cómo me va. A ver cómo te va. Seguramente que vamos a empezar con la palabra A, años. Años, experiencia. Los años dan experiencia, dan destreza y eso uno lo utiliza para hacer las cosas mejor. Claro que sí. La letra B, beca. Beca. Ah, becas son buenísimas porque te permiten estudiar no solo en cualquier universidad y uno las tiene que aprovechar y agradecer. ¿Te ha pasado que has tenido alguna beca? Ah, sí, sí. Estuve becado para irme a la Universidad del Norte de Texas. Allá pude hacer mi licenciatura y maestría en música gracias en parte a una beca que me permitió pues no pagar como extranjero sino como si hubiera sido un ciudadano del estado de Texas y eso reducía de, en vez de pagar, pagaba una tercera parte de lo que era la colegiatura. Así que becas son importantísimas y a la gente que apoya con becas, perdona, pues muchísimas gracias. Ay, pues eso es maravilloso. La C de canción, ¿por qué eres cantante? Canción, uy, canción es poesía, canción es música, canción es compañía porque una canción te acompaña y te marca a veces un recuerdo, un momento especial de tu vida, un momento en el que logras identificarte. Entonces una canción es un pedacito de tu alma. ¿Cuál es la canción favorita tuya, Héctor? Uy, tengo muchas, pero puedo decir que una de ellas es Solo por verte, la nueva que se saca, me encanta la poesía de esa canción. ¿Qué es lo que dice la canción de Solo por verte? Solo por verte una vez más, queriño amado, y por sentir siquiera el roce de tus labios, que no daría por tan solo unos instantes besarte toda como besan los amantes. Guau, qué bonito poema. Oye, vámonos con la letra D, dúo. Dúo, uy, dúo son enriquecedores, son ese equipo, es aprendizaje, y pues en dúo mancuerna, pues es este, trabajar ahorita con la maestra Alejandra Ábalos, quien ha hecho los últimos dúos, y pues ha sido una experiencia súper enriquecedora. Me imagino que eres una gran artista, Alejandra Ábalos, y vi que tienes varios temas, seis en específico, ¿no? Sí, tenemos ahorita cinco, van cuatro que ya están en plataformas, y ya hay otros que están por salir, pero sí, la maestra tiene una carrera súper exitosa como cantante, como actriz, y como cantante te puedo decir, te puedo decir que es una de las voces más bellas, una voz muy hermosa, que la verdad, al hacer mancuerna, cuando hemos hecho mancuerna, hemos trabajado muy, muy padre, muy, muy padre. Y yo estoy muy agradecido con ella, porque me ha apoyado muchísimo, de hecho, pues me ha madrinado, así que yo con ella, toda mi gratitud y todo mi cariño. Oye, y la palabra E, de Europa. Europa, Europa me recuerda a Italia, Milán, donde estuve por ahí estudiando, me recuerda a las caminatas, me recuerda al café, me recuerda a la pasta, la pizza, la pasta, la pasta, la pizza, y grandes amigos que dejé por allá. La F de feria. La feria, pues las ferias son importantes, son importantes, la feria de San Marcos, donde tuve la oportunidad de cantar, una feria enorme, y otros festivales y ferias donde he estado, pues también, este, cantando, pues son oportunidades de conocer lugares y de conocer un nuevo público y darme a conocer. Claro. Oye, ¿y la G de guitarra? Uy, pues la guitarra es, como te diré, es como una gran compañera del cantante, porque es muy fácil de portar y te acompaña y puedes sensibilizarte muy rápido y es un instrumento que sirve mucho para componer, así como el piano, pero la guitarra igual, saca los acordes más rápido y es inspirador, lo puedo decir. ¿Tocas algún instrumento tú, en especial? El piano, el piano, es el con el que utilizo más para acompañarme, para practicar, es el que utilizo más, el piano. La H de historia. Uy, la historia, después de la música, te podría decir que la historia me apasiona muchísimo. Soy una apasionada de la historia de México, por supuesto, pero también de la historia universal y yo me pierdo. Tú me haces un libro de historia y me pierdo imaginándome. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos los que nos dedicamos a la música. Tenemos mucha imaginación y al leer un libro de historia, pues te imaginas los campos, las batallas, los héroes y todo eso. Así que yo disfruto mucho, mucho, mucho la historia. ¿En qué parte de la historia es la que más te apasiona? Uy, pues mira, me gusta mucho la época de Reforma de México, la Revolución Mexicana, este, de la Universal, la verdad, las guerras napoleónicas, me gusta mucho también la época romana, todo eso me, sí me, sí me sumerjo. Te sumerges en eso. Ahora nos vamos con la letra ahí, hablando de sumergirse, de la palabra interior. interior? Uy, pues es algo que uno tiene que siempre estar buscando, estar muy equilibrado, estar muy, este, muy estable, porque lo que siempre comento, a diferencia de, tal vez un guitarrista, un pianista, que te sienta rápido y tocas, en el instrumento vocal, si tú estás triste, si tú estás deprimido, si estás enojado, si estás, cualquier emoción afecta tus cuerdas vocales, afecta toda la energía de tu cuerpo, y por supuesto, cuando estás estable, en todos los sentidos, puedes dar un mejor trabajo, cuando hay una área de tu vida, que no está al 100%, por supuesto, que se va a notar, en tus cuerdas vocales, en tu manera de proyectar la voz. Claro, oye, la letra G, la letra G de jamás. Jamás. Bueno, jamás, trato de nunca usarla, porque, de hecho, hay una película de James Bond, que dice, Never Say Never Again, nunca digas jamás, o sea, nunca digas nunca, o este, así que jamás, es una palabra que no, no, no la trato de utilizar, porque nunca sabes, este, a veces es el, haces cosas, dices esa palabra por orgullo, por enojo, pero yo creo que siempre, si hay un, un perdón, una bondad, esa palabra, no, 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 no la utilizaría mucho. No la utilizas entonces. ¿Y la letra K de kilómetros? Pues hay que correr, esa la utilizo diario, pero hay que ser cinco kilómetros diarios, porque el traje de charro es muy desgraciado, o sea, subes un kilo o dos. Bueno, te ves hermoso, te ves hermoso, te ves hermoso, vestido de charro. Sí, pero pues, de ahí, pero gracias a la K, a los cinco. A los cinco kilómetros. A los cinco K. Oye, la letra L de lamento. Uy, el lamento, pues se lamenta a veces, no intentar hacer las cosas, se lamenta a veces no, no decir las cosas, y el lamento lo utilizamos como cantantes, para veces, para expresarse estas emociones, pero el lamento, no, trato de no lamentarme, trato de mejor equivocarme, ni modo, si tomo una decisión equivocada, pero lamentarme no, o sea, prefiero, prefiero tomar una decisión. La letra doble L, llamada. Llamadas, son las que siempre estoy esperando, de, de los medios, de, de empresarios, y, y cada que tengo una llamada de ese tipo, soy muy feliz. Yo creo que es una oportunidad de crecimiento. Claro. La M de México, nuestro país. Uy, pues, el, el, nuestro, nuestra cultura, nuestro folclor, y mira, yo, yo que he estado afuera, de México, cuando he estado viendo fuera, de verdad, cuando uno ve al país desde lejos, dices no sabemos en el país en el que estamos lo rico que es, todas las bondades que tiene y por eso yo creo que estoy con la música mexicana porque es lo que nos representa en el exterior y el traje de charro, pues hay que portarlo con mucha dignidad y con mucho orgullo. Exactamente. Y nos vamos con Nene, de nuevo. ¿Qué tenemos de nuevo de Héctor Gamaliel? Estos nuevos sencillos, nuevos duetos, tenemos, solo por verte, mi mayor castigo, como nuevos sencillos míos que ya están en las plataformas digitales y nuevos duetos, el de Perdóname y el nuevo de Nada Personal con la maestra Alejandra Ábalos que estamos sacando desde el lunes pasado que ya están en todas las plataformas y pues esperemos que vean los videos en YouTube y pues en Spotify, iTunes y todo eso escuchen nuestra música que la hacemos con mucho cariño para todo el público. ¿Qué te parece si al final de este video dejamos un video de tu canción? De Nada Personal o perdóname, cualquiera de las dos. ¿Va? Sí, el que guste, sí, perfecto. Nene de niño. Pues siempre es algo que uno nunca debe dejar de ser, ¿eh? Nunca uno, yo te digo que desde niño soñaba en cantar y desde adulto sueño como niño para seguir cantando. O sea, siempre tengo esa ilusión de niño, de cuando, de esa imaginación de les... Yo me subí a un colchón y ese era mi escenario, de niño. Y ahorita estoy como un niñote grandote pero ahora sí en un escenario, a veces ya en escenarios más formales, más de madera, ahora sí. Pero ese niño interior siempre yo creo que tiene que estar presente porque es donde yo creo que se encuentra toda nuestra bondad. Exactamente. La O de ópera, porque también me chismearon por ahí algo que hiciste en la parte de la ópera. Mira, la ópera es pasión, es el género que te exige. Todos los géneros se exigen, ¿eh? Pero este en particular te exige mucho en el sentido vocal, en el sentido actoral, el ser muy preciso con la orquesta, con el director de orquesta, con el director de escena, con tus compañeros, y es un, es un, las historias, el vestuario, digo, eso sí, es el género más completo porque en él se involucran todas las artes. De hecho, por eso se creó, porque en él está la escultura, la danza, la pintura, la música, todos, se creó este, este género ya por el siglo dieciséis para, para eso, para, para que unir a todo, a todas las artes y creo que es uno, es el género más completo. Es una de las disciplinas más completas también, ¿no? Oye, ¿qué opera es la que más te gusta o la que te gustaría interpretar? Mira, me gusta mucho Andrea Chenier por el mensaje político, un mensaje de justicia, es un, es un poeta que está durante la Revolución Francesa y que lucha por lo que era la Revolución, igualdad, fraternidad y libertad. Entonces, creo que el tema de la ópera y la música están espectaculares y es una ópera que sí le tengo mucho, mucho, mucho respeto. La P, hablamos hace rato acerca del perdón. Sí, bueno, el perdón, yo creo que el perdón es algo que, que uno, uno debe de otorgar o dar y pedir porque ni, uno no debe cargar con rencores ni con culpas y es mejor, este, pedir perdón, la verdad. Por eso, perdóname. Ah, perdóname, bueno, perdóname, ya me puse, ya me estoy poniendo a filosofar, perdóname, perdóname. No está bien, o sea, preguntas son para eso, para sacar esa parte de Héctor Gamaliel que queremos conocer y queremos saber, ¿no? No, bueno, perdón, perdón, hay que otorgarlo, no hay que quedarse con rencores. Ok. Perdóname, hicimos un reto, perdóname, con Carmen, Saray, mi colega neolaredense, la voz de Elsa en Frozen y estudiamos con el mismo, con el mismo maestro en Nuevo Laredo, entonces ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo y teníamos ganas de hacer algo juntos y por ahí de agosto empezamos a platicar del proyecto e hicimos este cover que creo que nos quedó bastante bonito, muy digno y igual ya está en todas, todas, todas las plataformas. Todas las plataformas. la Q de querida. Q de querida, déjame, déjame, me acuerdo si tengo una canción. No, querida, querida la música, querida la vida, querida, querido los sueños, este, querido, pues querido todo, ¿no? O sea, todo se tiene que hacer con mucho cariño, con mucho amor, o sea, así lo pondría, todo, todo, todo y vibrar muy alto. Exactamente. Oye, la R de redes. Uy, las redes, las amo, pero hay que estar, todo el tiempo hay que estar pendientes de las redes, ahorita estamos, somos nominados por The Radio Latin Music Awards para Artista Revelación, entonces ahorita estamos en redes todo el tiempo checando cómo va la votación, estamos muy parejos, estamos peleando primero y segundo lugar, así que, pues redes eres, es una manera de darte a conocer, pero también una manera de estar esclavizándote porque estás muy al pendiente de cómo va creciendo, cuántos seguidores, cuántos números, está padre. Es importante. Oye, ¿y cómo, cómo vamos con la letra S de soledad? Uy, pues sí, la soledad llega, este, hay que saberla también, disfrutar, como disfrutar la compañía, la soledad también es buena porque te permite reflexionar, planear, este, se puede utilizar, mucha gente la utiliza para estar mal, la utiliza porque está solo y que nadie te llama, que nadie te quiere, pero yo creo que es un buen tiempo, yo les recomiendo para reflexionar, para crecer, para, para, sobre todo para planear, es un buen momento para ir a caminar. Para ir a caminar los cinco kilómetros. Exactamente. Y con el tiempo de charro. Oye, ¿y la T de talento? El talento es un don divino, pero hay que trabajarlo, todos tenemos un talento en distintas, en distintas áreas, puede ser el vocal, en el, lo que tú, que tú quieras, pero con el talento, como dicen, en el nombre araña, viene un gran compromiso, que es el compromiso de cultivar, el compromiso de cultivarlo y de cuidarlo. Porque a veces eres, eres este, tan rico en talento y si no, si no lo cuidas, lo despilfarras y, y hay que, y si no lo, y si al mismo talento no lo, no lo enriqueces, no lo preparas, se queda ahí, no, 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 no explota. Entonces es muy importante crecerlo y también cuidarlo mucho. Y ser disciplinado sobre todo, ¿no? También, tiene mucho que ver. Oye, mucho, mucho, eso es claro. Ahora nos vamos con la letra U de urgencia. Uy, urgencia, me creo, pues la urgencia de, de estar bien, no urgencia de que la, uno tiene, uno tiene que tener paciencia para que las cosas sucedan, sus procesos, pero lo que uno sí tiene que tener urgencia es una urgencia por vivir, porque pasen, porque nos pasen cosas buenas o malas, pero tenemos que tener una urgencia por vivir, porque de verdad esta vida venimos a que nos pasen cosas, así que, yo digo, hay que vivir con urgencia porque la vida pasa muy rápido. Exactamente. Ahora nos vamos con la letra V de voz. De voz, uy, la voz humana, la voz humana, yo creo que, ¿estuviste en el reality show del voz? Sí, tuve un reality show de voz en el, en el de ópera prima en las voces del bicentenario, y este, bueno, fue una selección de 700 cantantes y bueno, estuvimos ahí presentes celebrando el bicentenario y el centenario de la revolución, bicentenario de la independencia, así que, estuvimos ahí cantando, era de ópera, perdón, y la voz, bueno, pues la voz es un instrumento bellísimo, ¿no? Eso es que hay que cuidar mucho, que es un recurso no renovado. Exactamente. A ver, ¿tú qué te gusta tanto la historia? La W, Waterloo. Waterloo, pues Waterloo es la batalla donde pierde Napoleón cuando regresa de su exilio de Elba para volver a tomar el poder de Francia. Este, tiene esta última batalla donde se enfrenta a las grandes potencias europeas, Inglaterra, Prusia, Austria, todos, y el duque de Wellington, pues aquí lo vence, aparte eran, eran muchísimo más soldados que los que tenía Napoleón y, y aunque fue un gran, en esa, sobre todo en esa última batalla fue un gran estratega, no, no, ya no pudo, no pudo vencer y bueno, de aquí lo mandan a la isla de Santa Elena donde pasaría sus últimos siete años encostrado en una casa en esa isla y ahí moriría. Qué buena clase de historia, pero cuál es, yo así de, oye, sabe, oye, y dime cuál es el Waterloo de Héctor, cuál ha sido el Waterloo de Héctor. Pues Waterloo, dicen que, varios, ha habido varios Waterloops, pero aquí la cosa, no son las veces que te caes, no son las veces que te levantas, así que sí he tenido mis derrotes, momentos en los que dices, Chihuahua, valdrá la pena seguir, pero, pues, hay que levantarse, ¿no? De todas, a todos los que nos escuchan, todos tenemos problemas, depresiones, lo que sea, pero hay que levantarse, ¿no? No hay Waterloo para siempre. Exactamente, esa es la actitud que debes de tener ante la vida. Oye, ¿y la letra, y la letra X de Xolo Escuincla? Pues es el Xolo Escuincla, es el perrito, es el, no tiene pelo, ¿no? Y es mexicano y sirve mucho para la gente que tiene, este, ¿cómo le dicen? Asma, entonces hay que tener, hay que cuidarlo mucho del perrito porque aparte está en extinción. Exactamente, nuestro perrito, nuestro perrito típico. ¿Y la Y de yugular? ¿Qué es? ¿Contra qué? Yugular. Yugular, ajá. Ya ves que dice la frase, me le voy a la yugular. Ah, pues este, hay que irse a la yugular, hay que irse a la yugular a los problemas, hay que irse a la yugular a las cosas que se tienen que resolver directo y resolverlos. Eso diría, hay que ir a la yugular para los problemas y las cosas, y las cosas que tenemos que cambiar, los vicios que tenemos que cambiar, ir a la yugular. Oye, ¿la Z de Zambullir? Ah, pues me imaginé el mar, descanso, playa, merecidas vacaciones, hay que Zambullirse de vez en cuando, hay que buscar esos momentos de desestrés para tomar batería para lo que siga. Y ya nos vamos a regalar con la palabra CH de Chile. Chile, pues igual un, 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 es una verdura, ¿no? Sí, nuestro alimento, nuestro alimento. Sí, un elemento, un elemento que lo usamos para comer y que, que nos identifiquen todo el mundo también, ¿eh? O sea, la salsa, las salsas y le dan sabor a todo, le dan sabor al caldo. Como dice la frase. Oye, pues muchas gracias, la verdad te aventaste de la ala, ¿cierto? Muy bien, Héctor, yo te agradezco y me da muchísimo gusto y quisiera que, a que nos agregaras acerca de esta, de este nuevo material de Déjame Ir para que la gente conozca un poquito más cómo fue la producción. Cuéntame acerca de esto. Bueno, pues mira, esto, este material ya se viene grabando desde el año pasado y lo estamos sacando este año poco a poco porque, bueno, estamos tratando de tener contenido en redes fue una selección de muchas canciones y estas dos canciones que estoy promoviendo de Ranchero pues son composiciones de Fernando Ortegón. Los arreglos fueron hechos en Tampico, Tamaulipas por Carlos Curata y es música, es un mariachi, digamos, orquestal, no es el mariachi común de un tatachón, es traer sus violines, trompetas, flautas, lo tratamos de enriquecer mucho para ofrecer algo, algo distinto, ¿no? Y está hecho de una manera accesible para el público con las letras muy, muy, muy padres, muy de golpe así, de tequila, para echarse un buen tequila. Y pues ya estamos, ya estamos, te digo, estamos en todas plataformas, estamos en, ya de hecho, mi mayor castigo, ya le hicimos su video en la mítica cantina del Tenampa, está aquí en la Ciudad de México, donde pues, como tú sabes, tú, ahí cantó, filmó Pedro Infante, filmó Quintana, ahí estuvo, cantó Pedro Vargas, cantó Jorge Negrete, Miguel Aceves, los grandes de la música mexicana estuvieron ahí, y el de haber tenido la oportunidad de poner mis pies, grabar ahí, pues, no sé, me siento hasta como que me dio pedigrí, me dio pedigrí. Ahí escribía sus canciones, José Alfredo Jiménez con Chabela Vargas en la plena fiesta con tequilas y mujeres. Ese, también, sí, de hecho, está el mural de José Alfredo con la canción del Tenahampay. Ahora sí que es un agasajo. Fue algo muy bonito. Es un agasajo musical, estuve viendo precisamente tus canciones, el dueto con Alejandra, Alejandra Avalos me parece estupendo, el de Nada Personal es una canción emblemática, es un tema de telenovela del maestro Manzanero, pero con este, con estos nuevos arreglos que le hicieron, está, quedó fenomenal. La verdad es que me dio mucho gusto, yo creo que es un orgullo para México, o sea, tener estas voces, tener estas voces que están saliendo al mundo a través de las redes sociales, ahora en la nueva, las nuevas plataformas de difusión para todos los artistas. ¿Quisieras agregar algo más, Héctor? No, pues que nos sigan en redes, en Facebook, en mi Facebook oficial, Héctor Gamaliel Oficial, en mi Instagram, Héctor.Gamaliel Oficial, YouTube, Héctor Gamaliel, ahí estoy para, para que vean todo mi trabajo y todo lo que vamos exponiendo, pues, día con día y los proyectos grandes que son canciones y videos, pues ahí los pueden encontrar. Perfecto, pues nos vamos a dejar con un video de Héctor Gamaliel. ¿Cuál quieres dejarnos? Pues está, tienes este, mi mayor castigo y nada personal o perdóname, que tú, que ustedes decidan, están los tres muy padres. Pues vamos a poner las tres canciones. Eso. Y saltamos de agazajo, vámonos con los tres videos posteriormente a esta entrevista. Muchas gracias, Héctor, que tengas una excelente semana. Gracias. Igualmente, Talina, muchas gracias. Saludos a Tamaulipas. Bye. Saludos. Si alguna vez preguntas el por qué no sabré decirte la razón yo no lo sé, por eso y más, perdóname. ni una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. No hay manera ni forma de decir que sí. si alguna vez creí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más, perdóname. si alguna vez te hizo sonreír, creíste poco a poco en mí. por eso y más te lloré, por eso y más te lloré. no hay manera ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Música Ni una sola palabra más, no más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Una sola palabra más, no más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Perdóname Música Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño Y entre tú y yo No hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mis sentimientos Me ocupaste el pensamiento Quizá te añoré Mas no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas afloj de mis tragedias De repente las remedias Me haces lomo Me haces frisas Me haces mal Y así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Sacas afloj de mis tragedias De repente las remedias De repente las remedias Me haces loco Me haces frisas Me haces mal Y así en los dos Y así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Es que en nosotros Ya no hay nada personal 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 No sufro No sufro Lloro Lloré Lloré Lloré, 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 lloré con gran dolor, porque te había perdido. Lloré, lloré, lloré con desesperación, tal como llora un niño. No pude ni lograr, me dieras tu perdón, por haberte ofendido. Hoy me toca pagar, y el no tenerte a ti, es mi mayor castigo. Por más que te ruego que vuelvas conmigo, más es tu indiferencia. No puedo vivir separado de ti, por favor, ten clemencia. Lloré, 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 no pude soportar, me falta tu presencia. Se sufre, pero se aprende. Por más que te ruego que vuelvas conmigo, más es tu indiferencia. No puedo vivir separado de ti, por favor, ten clemencia. Lloré, 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 no pude soportar, me falta tu presencia. lloré, 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 lloré. Gracias por ver el video.